El gorila más querido de Ciudad de México falleció. Bantú murió a sus casi 25 años debido a un paro cardiorrespiratorio, informó la Alcaldía Capitalina el jueves. El gorila, que era la principal atracción del zoológico de Chapultepec, fue atendido por unos 20 médicos y técnicos especializados. Trataron de reanimarlo por más de media hora, pero no pudieron salvar al primate. Bantú iba a ser trasladado al zoológico de Guadalajara para que formara una familia junto a otras dos gorilas hembras.